Frente a su escuela cerrada en la zona de Bajis, en la frontera midi en Hajjah, al oeste de Yemen, se encuentran sentados Ahmad Ali y sus compañeros de estudio con la esperanza de que vuelva a abrir sus puertas a pesar de los continuos ataques aéreos. Ellos comparten esta situación con más de 5.000 estudiantes además de sus progenitores, quienes prefirieron quedarse y no abandonar el lugar. Tenemos dos años privados de los estudios a causa de los bombardeos, sufrimos de carencias, las escuelas están cerradas y los maestros no asisten por temor a los aviones y nosotros sin nada que hacer sin escuelas o cualquier otra ocupación. Más de 80 escuelas de los dos distritos de Harad y Midi fueron totalmente destruidas por las incursiones aéreas saudíes y lo que les queda de escuelas cerró sus puertas dejando fuera a los estudiantes por temor a que sean bombardeadas estando ellos adentro. Esta escuela es donde estudiábamos hace dos años y ahora ha sido blanco de la bruta agresión de los aviones saudíes estadounidenses. La mayoría de los estudiantes y maestros se han desplazado del lugar. Las clases están interrumpidas aquí en Midi, en la costa en Irán, en el Tinná, porque temen al bombardeo y a los aviones. El número de estudiantes que se ha desplazado a la zona de Abbas supera los 4.000, lo cual ha impedido que sean asimilados en sus pequeñas escuelas, recurriendo de esta manera a los patios de las escuelas, las tiendas de campaña y las sombras de los árboles. Nosotros en el distrito de Abbas y a causa de la guerra y a la agresión, hemos absorbido un número de estudiantes desplazados de 7 distritos, 3 de los distritos de Sa'da y 4 de los distritos de Haja, que son Hirán, Harad, Midi y Baquel al-Mir, además de Shada al-Dahir y al-Raze, de los distritos de Sa'da, y esto se ha convertido en una carga para nosotros en el distrito de Abbas. Esta es una situación que se repite con cientos de miles de estudiantes desplazados en las diferentes provincias de Meníes y en medio de una crisis humanitaria que se agrava. El traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén significa el fin de cualquier propuesta de negociaciones palestino-israelíes y el inicio de una nueva etapa de medidas que tomaría la autoridad palestina con el fin de defender el derecho palestino en Jerusalén. Eso es lo que afirmó el miembro del Comité Central del Movimiento, FATEH, el doctor Mohamed Eshtey, durante una rueda de prensa en Ramallah, la cual se centró en el tema del apoyo a Israel del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En caso de que se anuncie el traslado de la embajada, nosotros tendríamos que reconsiderar no solo el reconocimiento, sino que se tomarían otros pasos relacionados con todo el proceso político, porque hablar de Jerusalén como capital del Estado de Israel y mudar la embajada estadounidense significa para nosotros el final de la solución de los dos estados. La dirigencia palestina ha advertido de que el traslado de la embajada significaría una validación de la colonización y el desafío a las resoluciones internacionales. Un funcionario anunció que la autoridad podría retirar su reconocimiento de Israel. Los palestinos temen que Trump pueda tomar la decisión de trasladar la embajada al momento que se produzca la toma de posesión del cargo, el 20 del mes en curso. Cabe señalar que la sede de la embajada en Jerusalén está lista para ser ocupada desde hace años y se encuentra ubicada entre los sectores este y oeste de Jerusalén. Hemos venido aquí para decir que Estados Unidos es el enemigo número uno de todos los pueblos del mundo y es el enemigo número uno del pueblo palestino, habiéndose esmerado en apoyar al ente ocupante, respaldando los factores que lo han consolidado y otorgándole superioridad sobre nuestros países y pueblos árabes. Decenas de ciudadanos manifestaron en el centro de Ramallah condenando la posición estadounidense que siempre se ha parcializado a favor de Israel, pero que esta vez ha violado las leyes internacionales, parcializándose aún más a favor de sus intereses. Se requiere de nosotros como palestinos y de la dirigencia palestina que abandonemos cualquier apuesta sobre la posibilidad de que se produzca algún cambio en la posición de Estados Unidos. Y por encima de todo, tenemos que volver la mirada hacia nuestro pueblo, con el fin de unificar sus filas y hacer frente a esta política antagónica estadounidense que atenta contra nuestro pueblo. En caso de que Washington traslade su embajada a Jerusalén, estaría violando la resolución internacional del año 1980 que ordenó retirar a todas las misiones diplomáticas de Jerusalén por ser esta una ciudad bajo la ocupación. En Beirut se realiza un evento palestino de alto nivel que la capital libanesa no había presenciado desde el año 1982. La reunión del Consejo Nacional, aunque sea en la fase de los encuentros preparatorios, se considera un logro palestino. Desde hace 21 años no había tenido lugar una reunión del Parlamento Palestino Unificado del Interior y de la Diáspora. Su agenda está cargada con expedientes apilados de todos estos años, e incluso desde antes. Tal vez el expediente indiscutible e increíble, y que está siempre presente, es el de la unidad. Es como si las facciones se hubiesen percatado esta vez que sin la unidad no pueden pasar a ningún otro punto de la agenda, ya que todas sus diferencias internas se derivan de la falta de unidad. Lo importante es que la intención para alcanzar la unidad existe y prueba de ello es la amplia asistencia y esto es suficiente como punto de partida. Según se comenta, las reuniones se realizan basadas en una agenda poco clara. En ese caso, es importante detenerse ante los hechos y tal vez esto no ha sido intencional, ya que sin querer, cada participante en las reuniones de Beirut se ha encontrado ante el reto de tener que estar al nivel alcanzado por la entifada, a nivel de Fadi Nael Kambar y su logro de arrollamiento sagrado, como lo llamaba la prensa de la resistencia. Es un gran reto, pero se le exige y con fuerza a toda la dirigencia palestina. ¿Podrán acordar una visión estratégica clara para poder responder a las prácticas israelíes, principalmente el crimen de la colonización, que ha recibido una promesa de tener más apoyo estadounidense de parte de la nueva administración? ¿Existe un paquete de expedientes sobre el cual las facciones difieren? Encabezado por el expediente de la crisis de Siria, ¿sería este considerado como un punto de conflicto y por consiguiente removido de la agenda por temor a que puedan detonar las reuniones? Pero si exageramos el optimismo y creemos que las reuniones preparatorias colocaron la posición palestina sobre los rieles de la unidad y que los palestinos lograron en efecto superar todas sus diferencias internas y externas que hay de la posición árabe, ¿Es una ironía del destino que el conflicto árabe-israelí haya llegado hasta el punto en que es legítimo plantearse la pregunta de que sí, ¿sigue siendo Israel un enemigo o no? Este problema fundamental casi se convierte en una consigna sin contenido, a luz de los cortejos explícitos e implícitos a la vez entre Israel y varios países árabes y del Golfo. El traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén significa el fin de cualquier propuesta de negociaciones palestino-israelíes y el inicio de una nueva etapa de medidas que tomaría la autoridad palestina con el fin de defender el derecho palestino en Jerusalén. Eso es lo que afirmó el miembro del Comité Central del Movimiento, FATEH, el doctor Mohamed Eshtey, durante una rueda de prensa en Ramallah, la cual se centró en el tema del apoyo a Israel del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En caso de que se anuncie el traslado de la embajada, nosotros tendríamos que reconsiderar no solo el reconocimiento, sino que se tomarían otros pasos relacionados con todo el proceso político, porque hablar de Jerusalén como capital del Estado de Israel y mudar la embajada estadounidense significa para nosotros el final de la solución de los dos estados. La dirigencia palestina ha advertido de que el traslado de la embajada significaría una validación de la colonización y el desafío a las resoluciones internacionales. Un funcionario anunció que la autoridad podría retirar su reconocimiento de Israel. Los palestinos temen que Trump pueda tomar la decisión de trasladar la embajada al momento que se produzca la toma de posesión del cargo, el 20 del mes en curso. Cabe señalar que la sede de la embajada en Jerusalén está lista para ser ocupada desde hace años y se encuentra ubicada entre los sectores este y oeste de Jerusalén. Hemos venido aquí para decir que Estados Unidos es el enemigo número uno de todos los pueblos del mundo y es el enemigo número uno del pueblo palestino, habiéndose esmerado en apoyar al ente ocupante, respaldando los factores que lo han consolidado y otorgándole superioridad sobre nuestros países y pueblos árabes. Decenas de ciudadanos manifestaron en el centro de Ramallah condenando la posición estadounidense que siempre se ha parcializado a favor de Israel, pero que esta vez ha violado las leyes internacionales, parcializándose aún más a favor de sus intereses. Se requiere de nosotros como palestinos y de la dirigencia palestina que abandonemos cualquier apuesta sobre la posibilidad de que se produzca algún cambio en la posición de Estados Unidos. Y por encima de todo, tenemos que volver la mirada hacia nuestro pueblo con el fin de unificar sus filas y hacer frente a esta política antagónica estadounidense que atenta contra nuestro pueblo. En caso de que Washington traslade su embajada a Jerusalén, estaría violando la resolución internacional del año 1980 que ordenó retirar a todas las misiones diplomáticas de Jerusalén por ser esta una ciudad bajo la ocupación. El Consejo de Diputados estudia la posibilidad de renovar la tercera parte de los miembros de la Comisión Electoral, como lo estipula la ley. Un paso, aunque demorado, sin embargo ha reanudado las esperanzas de que se realicen próximamente las elecciones municipales. Unas elecciones que se ven obstaculizadas por divergencias entre los partidos políticos sobre la ley electoral. Cada parte se aferra a su opinión. Toda parte se divide teniendo una relación con la seguridad. Sabemos que la batalla sobre ese asunto es decisiva y que no ha sido una decisión arbitraria congelar la ley electoral. Hay motivos auténticos y objetivos. Los partidos, y en especial los partidos de gobierno, son acusados de mantener intencionalmente sus discrepancias con el fin de aplazar las elecciones. Y según los observadores, estos partidos no quieren poner a prueba su popularidad en estos momentos cuando el país atraviesa una crisis económica y política. Por su parte, estos partidos colocan la pelota en el campo del gobierno que se ha atrasado en presentar un proyecto de ley electoral de común acuerdo entre las partes con el fin de superar el estancamiento reina. El tema ahora es que integramos un gobierno de unidad nacional y nos hemos dirigido al gobierno desde hace meses para que presente sugerencias que permitan salir de la crisis a la que hemos llegado, considerando que la iniciativa legislativa fue propuesta por el gobierno, la única entidad autorizada para presentar la propuesta de enmienda. En caso de que sea aprobada la ley electoral que vaya a presentar el gobierno en el lapso de pocas semanas, resultaría factible realizar las elecciones antes de fin de año. En cuanto al tiempo, aún es posible poder organizar elecciones en el mes de octubre de 2017, pero eso está condicionado por el hecho de que se pueda avanzar rápidamente durante los primeros tres meses del año en relación a estas dos leyes. Según políticos y expertos, el hecho de que no se celebren las elecciones municipales obstaculizaría los esfuerzos de desarrollo del gobierno y afectaría sus programas ambientales, además de poner en riesgo la ejecución de los proyectos de infraestructura que se encuentran detenidos.